2012 ¿Las plantas viven con tecnología? ¿Tiene una pila? ¿Una planta? Este futuro me da miedo Este futuro ya no puedo La planta está muy seca Ni siquiera olor tiene No, huele a radiación y porquerías ¿La planta? ¿A qué sabe? Sabe a puro ácido y puras porquerías Me estaba viendo la planta Cuando de repente Cayó una lata Cayó una lata Cayó la sociedad Esta es la sociedad gringa Cayó 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 aplastada Lo único que quedó era una pila Y era una planta No mames Ya